Tu eres la que se busca Cuando te conocí pensé que eras otra cosa Cuando te descubrí te comparé con una llosa Yo te vi tan sensual, tan dulce y tan cariñosa Nunca me imaginé que tú fueras tan celosa Tu eres la que se gusta Tal vez la más hermosa Pero es que a mí no me gusta Las mujeres tan celosas Tu eres la que se gusta Tal vez la más hermosa Pero es que a mí no me gusta Las mujeres tan celosas Si en la calle volteo, enseguida das bateo Qué pena No importa que sea fea, tú me formas la pelea Si suena el celular, me la quieres abrigar Mamita Si me besas una mía, tú te pones agresiva Está bueno ya de llanto Anda No te hagas la celosa Tú sabes Que tú no me quieres tanto Tú eres una mentirosa Está bueno ya de llanto No te hagas la celosa Que tú no me quieres tanto Tú estás poniendo a otra cosa Mira, está bueno ya de llanto No te hagas la celosa Tú sabes que no es pa' tanto No te pongas peligrosa Está bueno ya de llanto Hasta cuando No te hagas la celosa Que tú no me quieres tanto Tú eres una mentirosa Digo, por la duda de tu celo Lo nuestro se está acabando Ya no importa si te quiero Ahora mismo voy bajando Dale a break Cielo Mira, tú no quieres a nadie ¿Qué te está pasando? Lo que te repito Déjate de llanto No viva conducta Que eso no es pa' tanto Se te fue la musa, niña Creo que estás exagerando Con esa mirada engaña cualquiera Pero yo te conozco y No eres tan fiera Con cualquier cosita Sé que tú te alteras Y es clase conflictiva Que es changanera Conflictiva Conflictiva Si te pones changanera Te llamó la policía Conflictiva Conflictiva Si te pones changanera Te llamó la policía Te llamó la policía No te pongas agresiva Conflictiva Porque estás de una amiga No te pongas agresiva Te llamó la policía Si ves una compañera Ay, ¿por qué te desesperas? Solo fue por cortesía Pero si tú no la entiendes Te llamó la policía Si te pones changanera Si te pones changanera Te llamó la policía Si te pones changanera Te llamó la policía Mano, barriga a las mujeres No te guines los tabones Si te pones changanera Que lo usas como arma No te pones changanera Si te pones changanera Si te pones changanera Te llamó la policía Si te pones changanera Te llamó la policía Esta noche, aquí se nota que las mujeres que están, no están locas. Esta noche, aquí en La Habana, todas las mujeres que están en la tribuna, son o no son cubanas, que levanten la mano las cubanas que están aquí. Oye, ¿y sabes qué? Yo no sé por qué ellas son así. Siempre tengo que preguntarme la misma cosa, ¿por qué son tan celosas? Ella está muy mal, ellas no saben lo que hacen. Cómo se pone el personal, el personal se pone fácil. Ella está muy mal, ella no sabe lo que hace. Cómo se pone el personal, el personal se pone fácil. Está muy mal, ella no sabe lo que hace. Cómo se pone el personal, el personal se pone fácil. Cómo se pone el personal, el personal se pone fácil. Se pone fácil, se pone fácil. Cómo se pone el personal, el personal se pone fácil. Cómo se pone el personal, el personal se pone fácil. Cómo se pone el personal, el personal se pone fácil. Cómo se pone el personal, el personal se pone fácil. Cómo se pone el personal, el personal se pone fácil. Es que las cubanas son así y eso no es malo. Eso es positivo, caballero, porque son mujeres muy apasionadas. Aplausos para todas las mujeres cubanas. Es que ellas se meten tan adentro de una relación. Pero tan adentro de una pasión. Pero tan adentro que no te dejan ni moverte. Entonces ahí vienen los bateos. Porque uno quiere coger para aquí, uno quiere coger para allá. Mira yo llegué. La cubana es así en cualquier parte del mundo. Ella no pierde su identidad. Ustedes saben que yo hace poco estuve allá. Y llegué. Saludos a la gente que viene de Italia. Llegué a Miami, me la encontré. Ella me dijo, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, vine a cantar. También para ti. Y ella me dijo, ¿con quién tú andas? Y yo le dije, solo. Y me dijo, entonces te vas conmigo. Y yo le dije, disculpa, relájate. Ay, mami. Pórtate bien, que no estamos en Cuba, estamos en Miami. Ella se mandó, se portó como no debía. Y yo le puse el dedo y le canté esta melodía. Esto es pa' que baile. Esto es pa' que voces. Si te portas mal, yo te llamo al 9-11. Esto es pa' que voces. Esto es pa' que voces. Esto es pa' que voces. Mami. Si te portas mal, yo te llamo al 9-11. ¡Muego pa' arriba! Esto es pa' que voces. Esto es pa' que voces. Si te portas mal, yo te llamo al 911 Si te portas mal, yo te llamo al 911 Si te portas mal, yo te llamo al 911 Si te portas mal, yo te llamo al 911 Si te portas mal, yo te llamo al 911 Policía, policía, corre que la niña está en seguridad Policía, tú sabes, policía Corre que la niña está en seguridad Policía, policía Corre que la niña está en seguridad Policía, policía